El match para ocho El match para ocho Increíble que ganó Oh ya perdiste por primera vez con Ike Segunda vez Ah si? Me obligaron a usar Está bien, pero está bien Yo lo he usado ya, no Tienes que chequear, te agarrote un rato a ver si esa huevada está en rojo ¿Cuál huevada? En Capiroa ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no puedo ver? Me tapas así Es que te mueve tuve ¿Como no has ido a jugar mañana? Ya ¿Entonces por qué no has podido ir a usar la gente? ¿Ah? ¿Porque te botas como pinche gorracha? ¿Para qué? Si el Fremio no juega ahora Ah De la que sigue 3, 2, 1 Ya Te mueve ¿Por qué? ¡Carajo! ¡Se me puede ver! No me equivoco Pero... ¡Toma! 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 Ah, salió el link. Uy, no, no. Uy, se salió a todos lados. ¿Qué cosa? Uy, se salió. Pongan pausa. ¿Qué haces? Ponlo, pedes. Estamos en una pausa porque a Dimar se le ha salido. La huevada acá. Se rompió. Se ha roto, estaba así. Ponle pausa, ponle pausa, papi. Se salió, va. Se puede pegar. Qué huevón, güey. No, no, dale. Una vida. Ya juega. Va a agarrar la estrella, el cabrón. Ya, dale. Vamos. Máerica, no coche. Máerica. Máerica. Oh ya. ¡Si! ¡Nueva todo! Oh mira. Llegué el cadávero. El curación. ¿Qué te pasó? ¿Qué puso de puso de puso de puso? ¿Se metió? ¿No está en bravo? ¡Justo ahí! Agua 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 ¿O otra vez? ¿Te curaste? Agua 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 Lo estoy haciendo Oh, Dios mío, lo estoy haciendo Este es el infinito Kirby, este es el infinito ¿No? ¿Habí? No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? ¡Uff! No, no, ¿está el Link? No, el Link tiene un rango de tensión arte ¡Soy en serio! ¡Me maté, Pepe! ¡Madre mía! ¡Me has matado, yao! ¡Me has matado! ¡Me tiene cuatro vidas! ¡Ahí tiene cuatro vidas! ¡Ahí tiene cuatro vidas! ¡Ahí tiene cuatro vidas! ¡Ahí tiene cuatro vidas! ¡Oe! ¡Ahí la mierda! ¡Uh! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Vuelve en combate! ¡Ahí más! ¡Ahí está! ¡Cuidao! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¿No puedes pararla? ¡Uy! ¡Carleón me mandó! ¡A la boda! ¡Ah, mal! Madre, no sabía que era eso, bro Madre 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 ¡Veloso! ¡Dijo Veloso! ¡Dijo Veloso! ¡Muyante, huevo! Tengo toda la de ganar, tengo toda la de ganar, tengo toda la de ganar Ejale acá Ese es mi pedo, me morí Te pegó más duro Te lo mató todo ¡Listo! ¿Cómo vas a hacer esa huevada? ¡Mister King & Watch! Ahí cuando alguien tiene un objeto, tienes que ir al borde La grande borde Siempre gano con Mr. King & Watch, ocho matadas, soy un dios No, no, ahora quedó segundo Está ahí infligido, soy el mejor, el mejor Aparte de parpay No, mi intermedio ¿Qué cosa? Tengo más que tu, 700 No, pero tengo ocho matadas Cállame, diócre Cuadrocuadros, analcuadros, analrosquete Ahora quedó segundo A carcua A carcua, a rosquete, no sé qué A carca, a carca Todo así Todo así